Música Well here I am, I'm busting down at Lufkin Just across that Louisiana line My baby's way Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra escena de Cable Plus Yo los saludo desde Optimus Fitness Gym Hoy nos acompaña Santiago Muñoz Él es un emprendedor que decidió darle calidad de vida a las personas del municipio de Guarne De mejorar su condición física Y pues estaremos hablando justamente con él de todo lo que se hace aquí en Optimus El tema del día va muy acorde a donde estamos Es cómo cuida usted su cuerpo, puede participar en nuestras redes sociales Recuerde que nos encuentra en Facebook como Nuestra Escena Guión Medio Cable Plus Y ahí también nos encuentran en Youtube, en Instagram A mí me pueden seguir en Instagram como Y si usted quiere venir y hablar conmigo y estar en el programa Pues sencillamente me puede escribir por ahí O nos escribe a nuestras redes sociales También puede llamar al canal, está apareciendo por aquí abajito el número No me lo he podido grabar Porque apenas lo cambiaron y entonces tengo el viejo en la memoria Casi que no me grabó el viejo y apenas lo cambiaron Apenas me lo grabé lo cambiaron diré Entonces estoy pero mal mal con eso Santi comencemos con el tema del día Bienvenido a Nuestra Escena Qué placer que nos estés acompañando Muchas gracias Santi, muchas gracias por la invitación Cómo te cuidas, cómo cuidas tu cuerpo En realidad me cuido es haciendo ejercicio Para la nutrición digamos que poco más bien Pero acá en el gimnasio tenemos nutricionista Acá en el gimnasio también tenemos nutricionista Y ella te ha orientado a alimentarte mejor Si es una persona, es Alejandro Restrepo Es de acá del mismo pueblo La idea es siempre buscar lo local Porque en Guarné hay mucho potencial en todo Entonces es buscar lo local, ¿cierto? Si eso nos, el Alejo siempre nos ha orientado En los temas de nutrición que queremos Quiero un plan nutricional Entonces Alejo nos hace la antropometría Que la antropometría es la que toma la medida de los pliegues Te dice qué porcentaje tienes de masa muscular Qué porcentaje de grasa, de tejidos duros Exacto, es eso Y nos manda el plan nutricional Pero en realidad acá nos enfocamos mucho en el ejercicio Ya los que quieran ir más a fondo Si tienen su plan de nutrición Ok, yo por ejemplo Trato mucho de utilizar la tecnología para cuidar O sea, para cuidarme Creo que la tecnología nos ha consumido Muchísima parte del día Y digamos yo trato de cuidar mi cuerpo con ella Descargo aplicaciones que me recuerden cuando debo meditar Aplicaciones que me digan más o menos Cómo debo comer de acuerdo a ciertas bases Obviamente no reemplazo a un nutricionista Pero digamos que es una manera útil De aprovechar ese aparatico Que siempre tenemos en nuestras manos Y que se volvió tan indispensable en nuestras vidas Pero igual ustedes nos pueden contar Cómo cuidan su cuerpo Aprovecho para darle las redes sociales de Optimus Y que ustedes comiencen a seguirlos ya, ya, ya Nos encuentran en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Instagram y en Facebook Nos encuentran Optimus Fitness Gym En las dos Optimus y en Facebook Perdón, Instagram, Facebook, Optimus Fitness Gym Así nos encuentran Tanti, comencemos hablando de vos Porque sos profesional en comercio exterior Y quiero saber cómo un profesional en comercio exterior Termina pues haciendo deporte Y termina involucrado con todo este cuento del cross trainer Sí, mira, yo hice la tecnología Fue la tecnología en comercio exterior A ver, toda mi vida ha sido muy liga del deporte Sí A mí desde pequeño competí en ciclomontañismo Me tocó competir con En este momento Él fue a los olímpicos Que fue el Chucky Botero Con Mauricio Foronda Tuve competencias con ellos No sé, uno cuando es muy joven Uno en realidad no sabe No se define muy bien Por lo que quiere ¿Sí? Pero eras disciplinado Tenías esa característica de base Sí, sí, claro Entrenaba todos los días Pero llegó el momento que uno Ah, bueno, no, no, no sé Esto como que no me está llenando Entonces me alejé Pues por decirlo así No olvidé las competencias de ciclismo Luego, bueno Seguí estudiando Me decidí por comercio exterior Me gustó mucho Me gustó demasiado Pero, a ver No lo ejercí Entonces eso fue como una desmotivación Fue como una desmotivación para mí ¿No tenías como las O sea, no conseguiste el empleo tan fácil O porque realmente no sentías como el feeling O porque no ejerciste la profesión No conseguí el empleo tan fácil ¿Cierto? Entonces me desmotivé mucho por eso Decidí estudiar inglés Estuve inglés Y no me resultaba un trabajo en realidad En el que me sintiera bien En el que me apasionara Entonces, bueno Bueno, empecé a pensar ¿Qué se podía hacer? ¿Qué le hacía falta al municipio? En esto me ayudó mucho Mucho la novia mía Pues que fue la que me motivó Para, en realidad, para hacer esto Con tu novia estuvimos dos programas Antes de la conocemos La conocemos de antemano Ella también decidió emprender en el municipio Y ella fue la que te motivó Ella me motivó muchísimo Muchísimo Porque en realidad Ya veíamos Veíamos la Las nuevas tendencias de entrenamiento ¿Cierto? Veíamos las nuevas tendencias de entrenamiento Y acá en Guarne no había Eso Me capacité Para poder dar Los entrenamientos Porque pues acá no nos íbamos a venir a inventar ¿Sí o qué? Aparte porque es una Es un método de entrenamiento Que puede causar muchas lesiones Y se hace mal hecho Eh, a ver ¿O sobre eso hay mitos? Son mitos Mira, con el cross training Mucha gente dice Ah no, es que eso Mucha lesión Las articulaciones sufren un montón Pero en realidad Pues ve Si vos lo vas a hacer En algún lugar Donde los Donde los profes no estén certificados No sepan qué es lo que enseñan No saben los movimientos Pues claro Ahí es donde vienen las lesiones Pero si lo haces Donde Donde te podemos guiar bien en el proceso Creo que la lesión Las lesiones eran muy pocas o ninguna Sí, yo creo que no Que no me entendiste La parte en la que dije Que si se hacía mal hecho O sea, la parte en la que decía Sí Que lo hace una persona Que no está capacitada Decidiste capacitarte en el cross trainer Y en el cross training, perdón Y dijiste Bueno, me gustó Y vamos por este lado Y vamos a tener un gimnasio En el que podamos Entrenar con cross training Sí, mira Eso fue muy A ver Nosotros empezamos con Trabajo por circuitos Eh, ¿Cómo es por circuitos? Que un día tenemos un grupo muscular establecido Por ejemplo Un día trabajamos pierna ¿Sí? Entonces hay unas bases Cada determinado tiempo Se van rotando por las bases Eh, un día pierna Un día espalda Un día abdomen ¿Sí? Eh, pero cuando nos decimos Eh, meter de lleno al Al cross training Eh, a la gente le gustó más Porque eso es Este tipo de entrenamiento Es muy retador Es un reto personal Es un reto personal para uno Porque Él Va a decir crossfit Porque el crossfit Combina tres modalidades Que son Levantamiento olímpico Eh, gimnasia olímpica Y trabajos metabólicos Trabajos cardiovasculares Correr Remar Acá tenemos unas remadoras Eh, nadar ¿Sí? Todo lo que tenga que ver Con cardio Exacto ¿Sí? Entonces Digamos que Yo en un WOT Que el WOT es Sus siglas en inglés es Workout of the day El trabajo del día Digamos que hay que hacer Tantas Arranques Que es un levantamiento olímpico Que hay que hacer tantos arranques Que sea la La barra Desde el piso Arriba sobre la cabeza Tengo que hacer tantos de esos Tengo que hacer Eh, digamos que Tantas pull ups Tantas barras Entonces bueno Digamos que los que no saben Hacer las pull ups Las barras Dicen Eh, no No fui capaz de hacer esto Eh La otra semana Me tengo que hacer Aunque sea dos El siguiente La siguiente Me tengo que hacer cinco Entonces Suelven un reto personal Para uno Es básicamente eso Y se convirtió realmente En un reto Y dijiste por ahí eso Entonces te encaminaste Por este lado ¿Dónde estudiaste Para eso? Porque digamos Hay muchos centros Hay muchas universidades Que ofrecen Entrenamientos deportivos Pero también Hay varias Hay varios cursos online Hay varios diplomados Virtuales ¿Decidiste hacerlo De esta manera? ¿Decidiste asistir A un centro? O sea ¿Dónde te certificaste? Mira Lo de CrossFit Es El Level One Que es el primero Es el tener El certificado Level One Que de esos Vienen Vienen Los duros De CrossFit De Estados Unidos Porque Digámoslo así Que la casa matriz Está pues En Estados Unidos Vienen ellos A dictarle uno Todo el programa ¿Cierto? A enseñarle todo Eh Eso tiene un valor Lo realicé Me gustó mucho Cuando yo lo realicé No estaba Nosotros no estamos Tan enfocados En el CrossFit ¿Cierto? Pero cuando lo realicé Fue que Que yo dije Pues Por ahí es Esto es lo que a mí Me llena ¿Sí o qué? Entonces por acá es Empezamos Empezamos A la gente le gustó Demasiado Es más Le gustó tanto Que hemos salido A competencias ¿Cierto? De eso vamos a hablar En el próximo bloque Porque este incluso Ya está que se nos acaba El tiempo Listo Entonces hice El Level One Que vinieron pues Los duros De Estados Unidos A dar el curso Y también hay otros Online Que son Pues yo ya he hecho Los de adaptación Al entrenamiento Los de planificación Al entrenamiento Pero lo más importante Pues que es el Level One Si vienen ellos A dar A dar O sea ese Si fue presencial Ahorita me mencionabas De que el CrossFit Nació en los Estados Unidos Y nació a partir De un entrenamiento Militar Según te entendí O fue algo así similar Mira El que lo creo Se llama Greg Glassman Sí Él es el que creó CrossFit Él fue un exmilitar Empezó a darle Unas Digamos que Unas clases A dos personas En la clase Quedaron estallados Les gustó mucho Por lo mismo Por lo que te dije ahora Esto se vuelve Es un reto Para uno Eh No vas a ser capaz De hacer esto La otra semana Lo tengo que hacer Entonces también Mejora impresionante El autoestima Y demás Muchísimo Muchísimo Entonces después Se empezó a arriesgar Pues como la bola Y llegaron Personas de otro estado A decirle a Greg Glassman Que le querían Comprar Su tipo de entrenamiento Y ahí fue cuando En realidad CrossFit empezó A crecer más Ok Santi Se nos acabó Este primer bloque Ustedes no se despeguen Llamen a todo el mundo A decirle que está Nuestra cena al aire Y ya regresamos Música 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 Mi papá Para ayudar a las vaquitas Y a todos los animalitos Y a mi papá Ahora no voy a la escuela Porque tengo que estar Con mi papá Pero me gustaría Tus hijos Tienen sueños Y ahora que la educación Es gratis No hay excusas Para no ayudarlos A que los cumplan Matrícula los sin costo En el colegio público Más cercano O en tu secretaría De educación Y hagamos de Colombia La más educada Música 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 Yo los veía Como enemigos Creía que me iban a atacar Que iban a acabar Con mis cultivos O mis animales Pero me di cuenta Que podemos convivir juntos Aprendí que los osos De anteojos Son los jardineros Del bosque Por ellos Se ve verdecito Y sano El oso cuida El páramo Por eso el agua Que baja aquí Es abundante Tenemos que agradecer Y cuidar a estos animalitos Protéjalos Más osos Más agua Más vida Gracias osos Y anteojos Música 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 Estamos de regreso Los saludo Los saludo desde Optimus Fitness Gym Si usted apenas Se conecta con nosotros Pues bienvenido A nuestro programa Hoy estamos hablando Sobre como cuidar Nuestro cuerpo Esas cosas que ustedes Hacen para mantenerse bien Para mantenerse sanos Vitales Llenos de bienestar Y pues estoy con Santiago Muñoz Él es un emprendedor Que es el creador De Optimus Y estamos hablando Muy interesantes Muchas cosas interesantes Sobre el entrenamiento Que realizas acá Porque es uno de los pocos En el oriente antioqueño Que realiza este tipo De entrenamientos Y nos estábamos contando La historia De como surgió El crossfit A nivel mundial Me estás contando Que en Estados Unidos Comenzó un hombre Como a entrenar A cierto grupo De personas Se regó la ola Como decimos Aquí en Antioquia Y las personas Dijeron Nos gusta entrenar De esta manera Terminamos mamados Terminamos muertos Nada Pero nos sentimos bien Y de esta manera Funciona este entrenamiento Exacto Es como les conté ahora Combina tres modalidades Y se vuelve muy retador Les digo que se vuelve muy retador Y les voy a poner un ejemplo Que nos pasó a nosotros Acá en el gimnasio El año pasado En crossfit Cada año sale El open El open Es como la clasificación Al mundial de crossfit Porque de esto hay mundial Hay competencias Sí, hay competencias Y hay mundial Como un mundial de fútbol Como un mundial de ciclismo Hay mundial de crossfit Se llaman los crossfit games Entonces cada año sale el open Así se llama la clasificación El año pasado fue en Brasil O esa fue la de Latinoamérica La que fue en Brasil Se vive en varias partes Este año cambió mucho La clasificación para los crossfit games El año pasado Los que quedaban de primeros en el open En cada país Iban a los regionales Sí Y en los regionales Tenían que ganar Para poder pasar al mundial El año pasado Los regionales Los hicieron en Para Latinoamérica Los hicieron en Brasil De acá Fue un equipo colombiano A los regionales Ganaron Pero no pudieron ir Por otras cuestiones Esa Sí No, no pudieron Pues ir a los crossfit games Todos muy contentos Porque mantenía la primera representación colombiana En un mundial Pero no sé yo Este año Al parecer se va a dar Porque hay mucho potencial Acá en Colombia Demasiado Es que yo creo que ya todo el mundo Está con esta onda Del feed y de cuidarse Y nos ibas a contar una anécdota Cuando te interrumpí Sí, mira En el open En uno de los walks En uno de los De los entrenamientos Había que caminar de manos Trabajo de gimnasio ¿Cierto? No sabíamos Aprendí Ahí va la anécdota Entonces Como no sabíamos No, empezamos Empezamos Todo es la práctica ¿Cierto? Empezamos a caminar Y a caminar Y a caminar Y aprendimos Somos muchos Pues ya los que sabemos Caminar de manos ¿Cierto? Entonces mira Que por eso Suelvo un reto Si no soy capaz De hacer esto Bueno La otra semana Lo tengo que hacer Pero me imagino Que si existen Algunas limitaciones físicas O me borrase Eso de la mente De algunas personas Que no pueden Hacer cross training Porque digamos Tienen alguna lesión Articular O porque O antes Eso ayuda a fortalecer O sea Como que hay ejercicios Que ayudan a fortalecer Estas partes del cuerpo Y poco a poco Uno va viendo La mejoría Y el progreso Claro Mira Esto Este tipo de entrenamiento Te va a fortalecer Demasiado Demasiado Hay unas lesiones Muy graves Que obviamente Hay que cambiarle Hay que modificarle Un ejercicio ¿Cierto? Por eso También tan importante La adaptación Al entrenamiento Que es otro Pues uno de los cursos Que tengo Sí Es como adaptar El entrenamiento Listo No puedo hacer esto ¿Cómo lo hago? No puedo hacer tantas repeticiones ¿Cómo se modifican las repeticiones? Es eso Santi Pero digamos Si hay personas Que dicen Pues más que todo Las chicas Como bueno Yo estoy muy conforme Con mis piernas Pero no sé Quiero No quiero como que me crezcan Más las piernas Pero si quiero Digamos como que me crezcan Más los brazos O tonificar más mis brazos O mis glúteos Si hay entrenamientos Que permitan eso O realmente entrenas Todo el cuerpo Todo el tiempo Claro que sí Pero el entrenamiento De nosotros Es más general ¿Sí? Porque ahorita me decías Que era primero Por grupos musculares En circuitos Y ya esta vez Es más completo Lo seguimos manejando Lo seguimos manejando General ¿Sí? Tenemos unos días Tenemos más o menos Tres días de crossfit Y dos días de general Pero por ejemplo Con este tipo De entrenamiento Es para los hombres Que quieran Tener masa muscular Para las mujeres Que quieran tener Piernas más lindas Cuerpo más tonificado Claro Es cierto En general Varian los pesos En algunos casos Varian las repeticiones Los tiempos de descanso Es eso Pero en general Si usted ya quiere Solo enfocarte en eso También hacemos Trabalos personalizados Acá Sale otro propio Pues de trabajo Personalizado Y ya tú cuadras Pues con el horario ¿Qué horario? Se acomodan los dos Y comienza ¿Cierto? Quería preguntarte Sobre las competencias Porque sé que Han ido a competencias Has mandado representación De Optimus A algunos torneos No sé si competencias Se queda mejor Sí, competencia Es mucho mejor que torneo Sí Contame acerca de eso A ver Esa experiencia La competencia Es brutal Es una cosa de locos Para mí me gusta mucho Porque como yo te dije Ahora yo competía En ciclismo Y volver a sentir Esa adrenalina Es una nota El año pasado El año pasado En febrero Incursionamos pues En las competencias Como la primera Fue en Expo Fitness Que Expo Fitness Es la feria más grande De Latinoamérica En cuanto al deporte En cuanto al fitness Exacto Sí Allá hay una competencia Que se está posicionando Mucho Se llaman Los Revolution Games Es más Allá tenemos la bandera De los Revolution En esas Pues nos fue súper bien Allá encontramos Unos monstruos Para entrenar Sí Nos fue bien Pues nosotros Los hombres quedamos En la mitad De la tabla Pues contando Que eran como 80 y pico De parejas Es en parejas Esa fue en parejas Las niñas Les fue súper bien Son en parejas De hombre 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 Mujer 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 Parejas del mismo sexo Las niñas Les fue súper bien Unas quedaron Las dos parejas De niñas Quedaron en el top 10 Unas La verdad no recuerdo Ocho Ocho Y tres o cuatro Cierto Pero les fue muy bien Las niñas Son muy tesas Y nosotros acá También hacemos Una competencia Optimus Organiza una competencia Llevamos tres años El año pasado Fue la tercera edición O sea que este año Va a ser la cuarta Y siempre la hacemos Es en noviembre A final del año Exacto La del año pasado Fue muy enfocada En crossfit Entonces invitamos A los gimnasios Que lo practican Acá en el oriente Que en realidad Son pocos No son más de tres Cierto Vinieron Estuvo muy buena Muy buen nivel De los competidores De todos los atletas Los premios Que se dan Pues son Son en plata Sí O sea Termina usted el diciembre Con platica en el bolsillo Si se ganan los premios Si entrena bien Sí, claro O sea vale la pena Es una recompensa Sí Es súper Es súper buena Esperemos que este año Sea Sea mucho más grande El pensado Es invitar Traer Los boxes de Medellín También Has traído personas Y para allá Has traído personas Que son muy Muy tesas En el asunto Mencionemos nombres Y aquellos A que vienen Vienen a competir Vienen a enseñar Vienen a compartir Con las personas Y sus experiencias Y demás Claro Mira Nosotros el año pasado Trajimos a A CrossFit Llano Grande Que es pues Los que están metidos En el CrossFit Es un box Muy bueno Muy bueno De CrossFit Traemos también A Probox Que son otros amigos Son otros amigos De San Antonio Sí Y hay mucho nivel Hay mucho nivel allá Porque ellos Sí solo se enfocan En eso Solo se enfocan En eso Nosotros Todavía estamos Con las clases Por circuitos Vamos a sacar Nosotros acá También Porque el ánimo De competencia Está muy alto Hay mucha gente Que está saliendo De competir Entonces vamos a sacar Un grupo de competidores También acá Desde que horas Están ustedes abiertos Las personas vienen A unas clases grupales Vienen a entrenamientos Personalizados O sea mejor dicho La persona que nos está viendo En la casa Dice bueno Quiero entrenar ¿Qué debe hacer? No Meterle ganas Meterle muchas ganas Nosotros estamos Desde las 6 de la mañana De lunes a viernes 6 de la mañana Y en la tarde Desde las 4 de la tarde Cierto El teléfono del gimnasio Es 551-3375 Es el teléfono del gimnasio Las clases son grupales Y te permiten Un número limitado De personas O cualquier persona A cualquier hora Puede venir No mira Por la mañana No es tanto Como el problema No abrimos a las 6 Tú puedes venir A las 6 6 y media Nosotros abrimos Y ya tenemos preparado El plan Lo que toca en el día Cierto Tú vienes Nosotros te explicamos Si es una persona nueva Te ponemos Al primero Al principio Un trabajo De acondicionamiento No lo podemos Tirar al ruedo De una Cierto Trabajo de acondicionamiento Le pasa literal Los huracanes Que están por aquí A un ladito Si van Y los enfoca ahorita Y lo destrozan Acaban con todo Si acaban Al que ya está entrenando Imagínense Uno empezando apenas Con esta carga Si, si Es bravo Entonces Tienen que haber Un periodo de adaptación Cierto Y pasa el periodo de adaptación Y ya si empieza Exacto Claro Si quieren entrenar Con nosotros Que es la clase Que es el trabajo De crossfit Lo pueden hacer Si quieren hacer un trabajo Aparte Lo pueden hacer No tenemos pues Problemas con eso Cierto Ah, es que no Es que yo solo quiero Trabajar tren superior Pues Quiero Uno debería Trabajar todos los grupos musculares Todos Pierna Espalda Pecho Todos Pero hay gente Que es muy Perocesa Para trabajar Alguno Pierna Principalmente Esa duele Como un diablo Y acá lo que Acá lo que más se trabaja Es eso En crossfit Es Pierna Pierna Mucha pierna Todas las Porque en los de levantamiento En las cargadas O en el arranque Tienes que tener fuerzas En las piernas Hay ciertos equipos Que sí o sí Se deben tener Para entrenar Crossfit ¿Cuáles son esos equipos? Porque digamos Yo veo Que hay varias barras Hay pesas Hay discos Y me mencionabas Que deben tener Características especiales En cuanto a materiales Y en fin Pues Tienes muy dotado El espacio Y que Pues que encontramos Mira Barras Barras que sean olímpicas Y discos de caucho No encauchetados Porque hay unos Que vienen encauchetados Que los forran en caucho Pero los discos Que aquí utilizamos Son discos de caucho Pues lo mismo Para poder soltar La barra Si hay mucho peso Si estoy muy cansado Para poder soltar la barra Y que nadie sufra Ni nosotros Pues lo primero La seguridad De los usuarios ¿Cierto? Que no vayan a haber lesiones Que la barra no se dañe Que el piso no se dañe ¿Cierto? Entonces Barras La olímpica Los discos Que están allá Discos de caucho Hay mancuernas Mancuernas también Muchas Bandas Están las remadoras Que esta máquina Esta máquina Para mí Es Es una cosa de loco Es brutal Esa máquina Porque trabaja Fuerza Trabaja resistencia Es una belleza Esa máquina La gente no tiene que gastarse Muchísimo tiempo entrenando Para acabar Para ver resultados Porque aparte Eso es algo Que siempre me llama muchísimo La atención Del cross training Y es que la gente Ve resultados así Y no se tiene que desgastar Tanto en el día O sea Hace una hora de entrenamiento Y acaba Como si hubiera hecho Tres horas Mira es más Nosotros acá Tenemos entrenamientos Que pueden durar siete minutos Si Por ejemplo Si Hoy Usted viene con un calentamiento Que el calentamiento Puede durar 15, 20 Pero la parte central Que es el entrenamiento El Watt Hay Watt De siete minutos De cinco De diez Si Entonces mira Que en sí Lo central Es muy corto O sea La gente por tiempo No puede sacar El pretexto De que no entrena Ah que no Es que no tengo tiempo Pero en realidad Tienen tiempo Para todo Hasta para ver Nuestra escena Tienen tiempo Claro Entonces El tiempo No es la excusa Quiero que me mostres Aquí atrás Y creo que vamos a tener Que cortar Para poder pararnos Y que Vane muestre Una tabla que tenés En esa tabla Tener registrados Algunos números Y algunos datos Que quiero que me expliques Porque creo que Hacen más interesante La historia Pues de cómo Se entrena Y que las personas Se motivan Realmente a entrenar Aquí está la tabla La famosa tabla De la que mencionaba No entiendo nada Debo reconocer Como me decías ahorita Me mencionas algún ejercicio Y uno queda mudo Pero a medida que va entrenando Va ganando Todo el cuento ¿Qué vemos acá? No mira Esta tabla Eso es Este año El Open Que es la clasificación A los CrossFit Games Lo decimos hacer acá En el gimnasio Más competencia Que se volviera más competitivo Entre nosotros ¿Cierto? Los que quisieran inscribirse en el Open Se inscribieron Nosotros damos el voz El trabajo Lo que te vayan a hacer Este año Acá en el gimnasio Los tres primeros ¿Y compiten hombres y mujeres igual? ¿O hay una categoría de mujeres Y una categoría de hombres? Claro Tenemos categoría Novatos Que novatos Eso es los mujeres Tenemos categoría Intermedio Hombres Intermedio Mujeres Y avanzado Hombres Y avanzado Mujeres Claro Las avanzadas mujeres Compiten entre ellas Los avanzados hombres Compiten entre ellas Nosotros miramos pues Las habilidades Que cada uno tiene Las fortalezas En que le falta trabajar Y además Y esto es súper bueno Porque acá De Open Se dan cuenta En que tienen que mejorar Los tiempos Porque ahorita me decías En la tabla que mencioné De que solamente Son el nombre de chicas Los entrenamientos Y las rutinas No sé si rutinas queda bien Hay ciertos tiempos Que deben como Nunca superar Nunca sobrepasarse Y aquí veo por ejemplo Que Julián es tan avanzado Y tiene 8 minutos Y 55 segundos Pero Juango está en intermedio Y tiene un mejor tiempo Entonces ¿Cómo funciona eso? Los tiempos Para todas las categorías En este entrenamiento Que era Hacer pull ups Barras Y hacer thruster Que el thruster Es un movimiento Una sentadilla frontal Y hacer una extensión De codo ¿Cierto? Solo esos dos movimientos Tantas repeticiones Tenían 10 minutos Para que completaran Las repeticiones Si sobrepasan Los 10 minutos Mal Se le suman Las repeticiones Y ya Pero casi todos Acabaron En los 10 minutos Mira que Julián se demoró 8.55 Porque este tiene Más tiempo Que Juanjo Porque es mucho más peso Y las barras Las hacen de otra manera Si Entonces por eso Hay unos que Intermedios Que puedan tener Mejor tiempo Que unos avanzados Digamos aquí Hay repeticiones No voy a mostrar El nombre de las personas Pero hay repeticiones Porque no lograron Terminar en el tiempo 10 minutos O sea en 10 minutos Lograron hacer 59 repeticiones Mira por ejemplo Él tiene 59 repeticiones Si hay otro que tiene 39 repeticiones Es que cada repetición cuenta No estoy muy cansado No voy a terminar No mire que cada repetición cuenta Por una repetición O se gana O se pierde O se pierde O sea literalmente La competencia es muy personal Exacto Y lo mencionabas ahorita Digamos es un espacio Que casi no hay espejos Y que la gente es más O sea que se enfoca mucho En el trabajo consigo mismo Y no está todo el tiempo Comparándose con los demás Y eso me parece muy interesante ¿Decidiste hacerlo de esta manera O se fue dando de esta manera? No mira El ambiente del gimnasio En realidad como Lo pido así El ambiente del gimnasio Es muy chévere Es súper bueno Acá todos Todos somos amigos Acá el que llega de nuevo Parece que ya llevará Cuatro meses entrenando Se integra muy bien Lo hacen integrar muy bien El ambiente de acá Yo creo que es Lo más bacano Que tiene el gimnasio La gente Yo creo que se nota Aquí atrás hay un grupo de chicas Que incluso me intimida un poco Porque están como mirando Todo el tiempo Que estamos diciendo Pero si están compartiendo Entre ellas Compartiendo sus experiencias Y el entrenamiento Acabó hace un tiempo O sea se pueden también Hacer amigos Y es una de las formas Que si usted Digamos llegó apenas a Guarne Y se vino a trabajar A X empresa O llegó por cualquier motivo A este municipio No tiene un círculo social definido Venga a Optimus Y ahí puede conocer personas Que pues no solamente Se va a cuidar usted Sino que también va a hacer Vida social Que es muy importante Para nosotros Yo quisiera que en el otro bloque Mostráramos ejercicios Que las personas puedan hacer En su casa Porque digamos Cualquier persona tiene Puede ir a un parque Y hacer pull ups O ejercicios Que puedan hacer personas En la casa ¿Te le medís? Sí, claro ¿De una? Listo Entonces vamos a nuestro corte De comerciales Y ustedes no se despeguen Porque un poquito Venimos con recomendaciones Para hacer ejercicio Y para que usted pues Se anime a venir a Optimus ¡Suscríbete! 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 Cable plus televisión Informa que nuestro número telefónico Ha cambiado Ahora puede comunicarse con nosotros A través del 322-1342 322-1342 ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo Voy a descubrir Y a reinventar Tengo toda una vida Por disfrutar Soy Juan David Manjarrés Soldado profesional Futuro chef Y administrador de la seguridad Y salud ocupacional Y yo vivo el CRI Aquí tienes una nueva oportunidad Centro de Rehabilitación Inclusiva Gobierno de Colombia Eres único Y en tu interior Llevas más de 20.000 genes Y uno solo Puede transformarlo todo Activa tu gen ciudadano Actívalo Y maneja tus emociones Escucha Reflexiona El gen ciudadano El gen ciudadano se fortalece Desde la educación Con tu familia Tus amigos Desde tu interior El gen ciudadano Está en ti Activa tu gen ciudadano Aunque no nos veas Protegemos lo esencial Para cuidar tu vida Dale visto bueno A todo lo que consumes Invima Gobierno de Colombia Ya no nos veas Villam ¿Vo a la escuela? Y que es Que la escuela? Hépa Volvemos, ya casi se acaba este programa Únicamente nos quedan 15 minutos Recuerde que si usted se perdió este programa Y quiere repetirlo porque dijo Bueno, me interesa demasiado este tipo de entrenamiento O porque me interesa el gimnasio Usted puede volver a verlo Simplemente ingresa a nuestro canal de YouTube Nos buscan como Cable Plus Televisión Dan clic sobre ese icono Y ahí aparecen todos los videos No solamente de nuestra escena Sino de todos los programas que usted puede repetir Para que esté enterado de las noticias Para que vea Ser Momás y aprenda un montón de cosas Toda la programación que tiene Cable Plus para ustedes Recuerde que hoy estamos hablando sobre cómo cuidarnos Usted puede participar en nuestras redes sociales Está Facebook Nos encuentran como Nuestra Escena Guión Medio Cable Plus También está Instagram Nos encuentran como Cable Plus Televisión Ahí pueden comentarnos, escribirnos, dejarnos sugerencias Todo lo que ustedes quieran También pueden seguir a Optimus por Instagram y por Facebook Están apareciendo las redes sociales todo el tiempo aquí abajo Para que ustedes se conecten con esta familia Y hagan parte de ella Que es lo más importante Porque creo que está bien cuidarse Creo que está bien sentirse bien Y por supuesto retarse a uno mismo Que es lo que nos trae el Cross Training Y justamente pues para hablar de este tipo de entrenamiento Está Santiago y está Mario Que nos va a ayudar mostrándonos algunos ejercicios Como les habíamos prometido Y quiero que comencemos por lo básico Entonces dejo al duro en la materia A Santi ¿Qué nos va a mostrar Mario? Ejercicios que se puedan hacer inicialmente en la casa Que si una persona quiere venir acá y dice Bueno no quiero llegar tan cruda Como decimos los paisas Pueda comenzar a entrenar poco a poco en su casa Claro que sí Vamos a comenzar por lo básico Que son las sentadillas Si no tienen problemas Si no tienen alguna lesión de rodilla Lo ideal es que la cadera Baje, rompa los 90 grados Que es pasa las rodillas ¿Cierto? Así como lo está haciendo Mario Importantísimo la espalda recta Exacto Y que la rodilla no sobrepase de la punta del pie O ahí no hay tanto lío con esos No Esa es la movilidad de cada persona Si yo tengo muy buena movilidad De la rodilla se me pueden ir un poco hacia adelante Un poco No es que me voy a empinar No Porque cuando me empino Es cuando la sentadilla está mal ejecutada ¿Cierto? Esto es un ejercicio básico Y se puede hacer El otro Pueden coger una silla O la cama Y hacer fondos de tríceps La sentadilla que nos fortalece Cuádricep Glúteo Apretamos el abdomen Abdomen contraído Va a contraer el abdomen Vamos a traer el abdomen también Este ejercicio es súper bueno para el tríceps Que es este músculo de acá Al que la señora le dicen que el músculo es el adiós El adiós El que les da susto ya echar la sala así Y ya la empiezan a echar es con la muñeca Este ejercicio Están las lunges Es un paso con una flexión Eso es Esto me parece durísimo ¿En qué se diferen... Bueno, es parecido a las avanzadas El del mismo Es el mismo Y eso que es muy impresionante Aquí uno debe tener en cuenta No he aprendido a hacerlas muy bien Siempre debe bajar el cuerpo muy perpendicular al piso Sí, mantener la espalda derecha Esto a los que digamos que hay unos que no les va tan bien Es porque pierden el equilibrio Yo Lo mejor es Las piernas a la anchura de la cadera o de los hombros Y seguir esa misma línea ¿Ven? El pie izquierdo sigue su línea Y el pie derecho El error muy común es que no... Exacto Que formen una línea con los dos Mario dice que el error más común es desviarse Porque Mario no tiene micrófono Pero entonces nos dice que el error más común fue lo que le acabo de hacer Que es como torcer el pie Exactamente Y ahí es cuando perdemos el equilibrio Ok, para tren superior Entonces llevamos solamente el de tríceps Creo que los push-ups son... Las push-ups, claro Las flexiones Súper buenas Las lagartijas, como les decimos Aquí los codos creo que son el principal error Hacia atrás siempre Lo más difícil de todo Codos siempre hacia atrás porque ahí no va a generar tanta presión en el hombro Cuando uno las hace hacia los lados Que ahí no sería tan bueno ejecutar el movimiento Siempre codos hacia atrás Hay progresiones Es decir, si estoy un poquito flojo, la fuerza no me da aún para... O sea, el pecho no me da, lo puedo hacer de esta manera Claro que sí, arrodillado es súper fácil también He visto que cruzan los pies atrás ¿Ayuda o no ayuda? No, comodidad Es por comodidad Ok Pasemos, no sé, a un nivel más intermedio Sí O a qué otro nos falta A ver, el que más nos gusta aquí, aquí son los burpees Es súper bueno para todo Eso trabaja todo O sea, es el con el que uno acaba muerto Más o menos De estos pueden hacer por ahí 200 en la casa, muchachos ¿200? Sí, fácil 200 en 10 minutos Entonces es como la combinación de un push-up Exacto Y salto Trabaja pierna en el salto Porque mira que es de recibir como una especie de sentadilla Pues va a trabajar pierna Va a trabajar pecho Va a trabajar abdomen Va a trabajar tríceps Es demasiado completo Y el trabajo cardiovascular Digamos que si vas a hacer 50 burpees por tiempo Esto se va volviendo en un trabajo cardiovascular Yo veo a Mario y yo digo Dios mío, él acabo de terminar una clase Y está haciendo burpees Y sigue haciendo y sigue haciendo Y lo veo tan tranquilo ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No, cansado Pero Ok, los burpees son los Haces cardio Literalmente Empiezas a hacer crossfit Porque haces cardio Combines con ejercicios de fuerza De resistencia O sea, haces todo Es que el crossfit combina 10 capacidades físicas Fuerza, resistencia, potencia, equilibrio Precisión Digamos que en el de precisión En los ejercicios de lanzamientos de pelota O en los de levantamiento olímpico Si no tienes precisión Es muy difícil Tener buena ejecución en el movimiento ¿Cierto? Sacar el movimiento correcto Son muchas Son 10 capacidades físicas Que en el crossfit Las utilizamos todas No dejamos una por fuera Todas se utilizan La calistenia Pues si me corregís Si estoy equivocado Es cuando utilizas barras Barras fijas O barras móviles Digamos ejercicios de calistenia O sea, de barras Para no enredarnos con ese término También se hacen Me mencionabas mucho Como las aprendimos a hacer mapas Es con un balanceo Exacto Eso es una pull up Con keeping El keeping es este balanceo Y eso es una butterfly pull up Que es en mariposa ¿Cierto? Y eso es una pull up estricta Uno aprende a hacer esto Pues me imagino que hay como ciertas estadísticas Progresión que vos veas O sea, como que llega la gente Y decís Bueno, si sigue entrenando fuerte Más o menos en tanto tiempo Logra hacer esto Porque uno de entrada Nos llega y hace el pull up con mariposa Exacto Sí Si uno es bueno haciendo La pull up estricta Listo Estaba muy bien haciendo la pull up estricta Vamos a pasar a la pull up con keeping Ya la tiene muy bien con el keeping Ahora sí Sigue el otro movimiento Que es el, digamos Lo que es un poco más complejo Que es cuando es seguida Constante En la butterfly Digamos, como te dije ahorita Algo que me asombra muchísimo Del crossfit Es que la gente ve resultados muy rápidos O sea, la gente empieza Como es un reto consigo mismo La gente comienza a trabajar Y a trabajar en esto Más o menos en cuánto tiempo La gente ya está en este nivel Intermedio No, mira, esa es la dedicación Que vos le pongas Acá hay muchos Tenemos muchas personas Que terminan la clase Y empiezan a practicar las debilidades No, no me va tan bien en las pull up Entonces vamos a practicar Y se quedan Esa es la dedicación Que cada uno le ponga ¿Sí? Sí, acá los resultados Es muy rápido Pero acá no Acá la gente no No es tanto como Por el resultado En la composición correcta Corporal Acá somos más como El resultado De hacer el movimiento De saberlo hacer Obvio, claro Que la composición corporal Va llegando Ve, me está creciendo el bíceps Ve, tengo más planito El abdomen Exacto Claro que sí Todo va llegando Pero acá se vuelve más como Como el resultado Ve, ya me estoy haciendo mejor Esta pull up Ve, me estoy parando de cabeza Entonces el deporte También tiene esta ventaja Y es que lo haces más Por deporte Que por la misma vanidad Como un ciclista O sea, el ciclista No puede pretender nunca ser grande Porque antes eso Le resta O sea, le da desventajas Entonces el ciclista Antes trata de hacer mejores tiempos De tener mejor Pues rendimiento Y demás No se fija tanto En su condición física Como tal de bebé Estoy con el pecho grande Estoy con el brazo grande Lo hace más Por sentirse Pues como competitivo Y por sentirse más cómodo Con este mismo deporte Y ahorita lo hablábamos En comerciales El crossfit es un deporte Es un deporte Porque Montella Santi Tiene el mundial Tiene el mundial Y Este año Esperemos que Seguramente Van a llegar ustedes También van a tener La representación En el mundial Yo lo veo próximo Antioquia Se está posicionando muchísimo Como nos decías Hay eventos muy cercanos Digamos como Spofitness Allí en Medellín Y en el oriente Son un poquito Los que lo hacen Entonces Pues seguramente Algún día van a tener Representación Eso lo veo llegar Pues sí En este momento Tenemos muchos jóvenes Que lo están practicando Y están metidos en el cuento Y les gusta mucho Ellos son el futuro ¿Cierto? Hay que creer Total Vamos con Un ejercicio Pues ahorita existe Un ejercicio allí Que nos estabas explicando En el muro Que a las personas Les cuesta Y que les da dificultad De hacerlo Y que nos ibas a decir Que le ibas a explicar La handstand push up Así se llama Es una flexión En parado de manos ¿Cierto? Es súper fácil Si no que no se realiza O los que no realizan El movimiento Es más por el miedo Es por el miedo A pararse Contra la pared Es eso Es el miedo a caer El miedo Sí Porque hoy no me da miedo Que me vaya para un lado Sí Es que la pote De estar en todo El centro De la cabeza Claro Si vos apoyas acá Cuando te tiras La cabeza Te acana acá Si se apoyas acá Te va a quedar así ¿Sí? Es apoyar Y es Cero miedo Es cero miedo Acá es Romper los miedos Romper los límites Sante Sante Hacemos algo así avanzado Para que las personas Digan Ey Quiero llegar a hacer Lo que Mario está haciendo Se motiven Y vengan A Optimus Fitness Gym Para aprenderlo a hacer Tocsubar y Snatch Tocsubar Y Mazolats Tocsubar es un movimiento De gimnasia Que es este Llevar los pies A la barra Trabajo abdominal Muy efectivo Lo que me impresiona Es la cantidad De repeticiones Que logran hacer En un minúsculo O sea En el tiempo muy minúsculo O sea Realmente uno trabaja Y se quema Deben ver los resultados Inmediatamente El movimiento Mira Que en realidad Que con CrossFit También se necesita Es mucha movilidad Este ejercicio Deben de tener Muy buena movilidad Y flexibilidad ¿Cierto? Y eso se va ganando Al pasar el tiempo Al ir entrenando Se va ganando Todo esto El que nos van a mostrar Es El Snatch El Snatch Es la cargada Perdón El arranque Es un trabajo Es levantamiento olímpico Esto se vuelve La olímpica Y si han visto No sé Si alguna vez Han visto El deporte olímpico Levantamiento de pesas olímpico Es este Es muy técnico Él lo hace ver Con una facilidad increíble No tiene cara De cansado Mario En absoluto El movimiento es muy técnico No es que Yo llego Yo soy capaz de hacer esto No Ahí es donde vienen Las lesiones ¿Cierto? Te tienes que dejar enseñar Si llegan Si llegan Si tienen que dar Enseñar Ser luego Es que yo sé Hacer esto Pues déjate explicar ¿Cierto? Movimiento muy técnico Este movimiento La cantidad de músculos Que recluta Es impresionante Ok Santi Mario Se nos acabó el tiempo Muchísimas gracias Por abrirnos Las puertas Creo que es un programa Muy diferente A los que estamos acostumbrados A ver en nuestra escena Y que nota Que sigan creciendo Esperamos que Como les dije Tengan representación En los mundiales Y en todas las competencias Que ganen muchos premios Y que esta familia Crezca muchísimo más Santi Muchas gracias a ustedes Felicitaciones Por todo lo que hacen Y a ustedes Gracias también por vernos Nos espero el próximo viernes En una próxima escena Chao Chao Chao